No quiero aceptar, qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil para quien va por ti. Con el corazón en la mano, oigo en cuanto despedida, te vas cuando más te quiero, como alguien desconocido. Con el corazón en la mano, oigo en cuanto despedida, te pido que te lo lleves, poquita de aquí la vida. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar en por mí, qué fácil para quien va a partir. Que no estás para el amor, que se vive, es importante, que hay un mundo por delante, y es mejor para los dos. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar en por mí, qué fácil para quien va a partir. Con el corazón en la mano, oigo en cuanto despedida, te vas cuando más te quiero. Como alguien desconocido, con el corazón en la mano, oigo en cuanto despedida, te pido que te lleves, poquita de aquí la vida. Gracias. 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 Gracias.